El acordeonazo de Peñita, mis amigos, aquí en el canal de Chuy Soltero, tenemos a Artemio Peña que, claro que sí, él estaba con los traileros, era el mero mero del acordeón, y ahora con su agrupación aquí, los gigantes de Peñita. Quisiera contemplarte más, no te vayas por favor, sé que debes marchiarte, no me perteneces, que le voy a hacer, me exiges que te sea fiel, me das un beso y te vas con él. Me cenas y te doy la rabia, y en vez de reprochearte, yo te doy las gracias. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das, te amo como un hombre loco que ya no me importa ni con quién estás. Quisiera que me dieras todo, pero me conformo con lo que me das, te amo y tengo tanto miedo de saber que un día te volverás. Me dicen que te sea fiel, me das un beso y te vas con él. Me celas y te da la rabia Y en vez de reprochearte yo te doy las gracias Quisiera que me dieras todo pero me conformo con lo que me das Te amo como un hombre loco que ya no me importa ni con quien estás Quisiera que me dieras todo pero me conformo con lo que me das Te amo y tengo tanto miedo de saber que un día ya no volverás Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias Ya vieron quien esta arriba del toro, relajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!